Junio 8. Los dones del perdón y el arrepentimiento. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 1 al 2. Lectura adicional recomendada Juan 8, 1 al 11. El mensaje del Evangelio consta de dos partes, el perdón de los pecados y el arrepentimiento. Mateo vincula la primera de ellas al reino de los cielos. Esto nos lleva a la conclusión de que las personas se hallan en un estado de enemistad mortal con Dios. Están completamente fuera del reino celestial hasta que Dios las recibe y les muestra su favor. Aunque Juan, cuando presenta la gracia de Dios, insta a los hombres al arrepentimiento. Debemos recordar que tal cosa es un don de Dios exactamente igual que heredar el reino de los cielos. Tal como Dios nos libera por su misericordia de la condenación de la muerte eterna. Así también nos conforma a su imagen de tal modo que vivamos para justicia. Tal como Dios nos adopta libremente como sus hijos. Así también nos regenera por medio de su espíritu para que nuestra vida sea un testimonio de que no nos dirigimos falsamente a él como nuestro padre. De la misma manera, Cristo lava nuestros pecados con su sangre y nos reconcilia con nuestro padre celestial por medio del sacrificio de su muerte. Debido a que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. El resumen del evangelio aquí es que por medio de su hijo Dios quita de nosotros nuestros pecados y nos admite en la comunión con él de tal manera que al negarnos a nosotros mismos y nuestra naturaleza. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Debemos conducirnos apropiadamente, pues en la tierra mientras meditamos en la vida celestial. Meditación. Tal como dice Calvino, heredar el reino de Dios es un gran don que implica tanto el perdón como el arrepentimiento. Ambas cosas deben distinguirse, pero nunca separarse. Examínate a ti mismo hoy. ¿Has sido perdonado y estás arrepentido? Si es así, agradecele a Dios hoy esos dones inestimables que conducen a la vida eterna. De lo contrario, acude a Cristo de inmediato. Junio 8 La adoración congregacional fue diseñada para consolarte con la gloria de la gracia de Jesús para que no busques ayuda, vida y esperanza en alguna otra parte. Al estar sentado en el balcón, junto a mi esposa Luela, recordé cuán importante es la adoración congregacional. Me encontraba en el servicio primaveral del coro de la décima iglesia previteriana de Filadelfia. Esa noche estarían interpretando composiciones y arreglos musicales de Robert el More. En esos cantos, el coro nos recordó la condición tan miserable en la que nos dejó el pecado. Así como el glorioso rescate de la gracia redentora. Cada pieza estaba tan saturada del Evangelio que sentía como si mi corazón no resistiera más. Estaba pensando en las palabras del Salmo 89, 1 Oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. Por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Pensé que podríamos cantar y cantar y cantar y nunca agotar los temas de la maravillosa redención del Evangelio del Señor Jesucristo. Finalmente, después del espléndido alimento espiritual, siguieron más himnos. Fue una hermosa celebración de la gloria del Evangelio que, cuando llegamos a las últimas dos frases, dejé de cantar y comencé a repetir una y otra vez. Amén, amén, amén. La adoración congregacional había hecho su trabajo en mí una vez más. Siendo honesto, no había asistido al culto con un corazón gozoso. Me había quejado en el camino hacia allá. Había sido un fin de semana pesado en el ministerio. No habría ido al culto del domingo por la tarde si Luela no me hubiera insistido. Realmente no quería estar ahí. Pero, a mitad del evento, algo captó mi corazón. La gloria. La gloria de la gracia de Jesús de pronto se hizo más grande que mi agotamiento físico y las preocupaciones de mi mente. Mi frío corazón fue calentado por el fuego del Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. El talento de los músicos y las voces de la congregación me recordaron una vez más quién era yo y qué había recibido por gracia en la cruz. Una vez más, el gruñón se convirtió en célebre. Una vez más, el pueblo de Dios, al reunirse, había hecho su obra en mí. Dios ordenó que nos reuniéramos para adorarle porque conoce la debilidad de nuestros corazones inconstantes, quejumbrosos y distraídos. Él conoce qué tan rápido nos olvidamos de la profundidad de nuestra necesidad como pecadores, así como la inmensidad de su provisión en Jesucristo. Él sabe de las pequeñas mentiras que nos pueden engañar y los pequeños obstáculos que nos pueden desalentar. Él sabe que la justicia propia aún tiene poder para persuadirnos. Así es que, en su gracia, nos llama a reunirnos y enfocarnos en su gloria una vez más, a emocionarnos una vez más y a ser rescatados una vez más. La adoración congregacional no solo nos recuerda la gracia de Dios, sino que es un regalo en sí misma. Corre a celebrar cada vez que te sea posible. Para profundizar y ser alentados, Salmo 122.